Caracas, 28 de julio Noticias 24, el joven de Tukupita inauguró su marca goleadora en Italia al hacerse presente en el marcador en la victoria del Udinese 2-1 ante el Leicester City. Machis llegó al equipo transalpino luego de su traspaso desde el Granada Español y buscará conquistar la Serie A dominada por la Juventus. El partido corresponde a una serie de amistosos previos al inicio de temporada. En el World Series Stadium, el Udinese venció al otrora campeón de la Premier League en la 2015-2016 con goles de lasaña y el delantero criollo. Para el conjunto inglés descontó Igenacho poco cerca del final. Esta victoria representa la quinta seguida para el equipo de Darwin en lo que va de pretemporada. Video, primer gol de Darwin Machis, arroba Darwin. Machis con el Udinese en partido amistoso. Le anotó al Leicester City en la victoria 2-1 del equipo italiano. www.pic.twitter.com.br www.dnocvk.dhg.mariosanchez.arroba mariosanchez.esk.28 de julio de 2018. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!